Muchas gracias. ¿Qué tal Dionisio? Buenas tardes, Juan Carlos Zamora de TUDN y W Deportes. ¿Qué significa para ustedes Dionisio el poder recibir por primera vez a la afición en este partido? Si será una presión, una motivación extra, sobre todo porque muchos de los integrantes del plantel pues ni siquiera han podido tener ningún juego frente a su afición. Buenas tardes, Juan Carlos. Sí, creo que es motivante que regrese la afición al estadio. Como bien sabemos, la afición aquí, la afición de nosotros siempre nos está apoyando, siempre está alentando, siempre está ahí con el equipo. Y pues sí, sí es motivante. Nosotros tenemos que darles una alegría y esperemos poder dársela este fin de semana. Gracias. Juan Carlos, muy conveniente. Hola, Dionisio Augusto. En saludarte, René Trejo de Fox Sports. Yo quisiera preguntarte cómo han vivido estas horas, todo lo que se ha dicho, todo lo que lo que han vivido ustedes en la interna y cómo van a jugar este este próximo fin de semana. Sí, buenas tardes. Pues creo que el grupo está mentalizado en que tenemos que salir a ganar. Tenemos que ir sí o sí por los tres puntos. Ya creo que ya está de malas palabras. Tenemos que hablar en la cancha y poder sacar un resultado positivo. Y pues el partido ese tenemos que encararlo a muerte. Tenemos que disfrutar cada balón para poder traernos los tres puntos, sacarlos aquí de nuestra casa y más ahora que va a estar nuestra afición presente. Gracias. Buenas tardes, Dionisio. Te saludo a Carlos Ruiz para su V. Ya lo mencionaste, Dionisio. El equipo tiene que ganar, ya no tiene margen de error. ¿Cómo enfrentar a un equipo como Puebla que viene haciendo muy bien las cosas en este torneo? Hola, Carlos. Buenas tardes. Sí, sí, como te digo, nosotros ya ya se nos acabó el margen de error. No nos sirven más que la victoria. Y como dices, Puebla, un equipo complicado que ha sorprendido en ese torneo, ha hecho bien las cosas. Y pues nosotros tenemos que trabajar duro los 90, 98 minutos que se pueda jugar el partido. Y pues será un partido complicado sin lugar a duda. Y nosotros tenemos que sacar los tres puntos a como dé lugar. Como te digo, los tres puntos son los únicos que nos ayudan. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Martínez. Gracias, Chuy. Nicho, buen día. Buen día, compañeros de Nueva Cuenta. Preguntarte dos cuestiones, Dionisio. La primera, ¿realmente ustedes como jugadores sienten el peso de 4,000, 5,000 aficionados en la grada? Ya les ha tocado jugar fuera. Ahora será aquí en el Alfonso Lastras. ¿Realmente pesa igual el estadio? ¿Ustedes sienten que cambia algo respecto a que no haya afición o que esté lleno? Y en segunda, ahorita platicábamos con Güemes y nos decía que era un fracaso si no calificaba el equipo y si se quedaba en último lugar. En este caso sería una multa para el equipo. ¿Ustedes como jugadores estarían dispuestos a aportar económicamente para ayudar a pagar esa multa? Hola, buenas tardes. Sí, la primera pregunta creo que sí pesa igual 4,000, 5,000 aficionados que si estuviera el estadio lleno. Creo que pues sin lugar a duda la afición es muy importante que esté presente y pues siempre apoyando al equipo. Y por otro lado, la segunda pregunta creo que sí, sí sería un gran fracaso el no calificar porque son 12 equipos los que califican y nosotros para eso trabajamos para poder calificar que desde que ascendimos ahora en primera división no hemos podido estar en una liguilla. Y pues sin lugar a duda creo que nosotros también somos muy responsables de esta multa que se impondría al equipo y pues yo creo que nosotros como jugadores tenemos que, si nos lo piden, tenemos que aportar porque nosotros somos uno de los grandes responsables. Gracias. 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 Buen día, Dionisio. Preguntarte, ¿qué tan complicado va a ser este partido del fin de semana para ustedes? Entonces, ¿qué es lo que piensa el grupo si piensan más allá de mejor salvarse de ese pago de la multa o piensan más en un puesto de liguilla? ¿Cuál es la prioridad que le pueden dar a esta situación? Sí, buenas tardes. Creo que como venimos mencionando es hacer un partido muy complicado porque Puebla viene haciendo muy bien las cosas, viene jugando muy bien. Y por una de ellas está en la tabla ahí arriba. Y por otro lado creo que, yo creo que sí que nosotros lo venimos hablando desde que empecé el torneo y que queríamos buscar la calificación. Sin lugar a duda también tenemos ahí ese tema del descenso. Y pues yo creo que las dos son muy importantes. Nos fijamos a los dos lados. Pero pues nosotros tenemos que sacar resultados positivos sí o sí para poder sacar alguna de los dos. Gracias. No es la racha que quisiéramos tener. No son los puntos ni la posición en la tabla en donde quisiéramos estar. Pero el equipo se encuentra muy muy comprometido para dar la mejor versión de sí en estos últimos tres partidos que quedan. Dar la mejor cara, dar la mejor versión. Quedarnos con la mayor cantidad de puntos posibles. Y obviamente esperamos a la mejor versión del Puebla. Esperamos al mejor Puebla que venga a también, yo creo, buscar su calificación directa a la liguilla. Entonces creo que nosotros, por nuestra parte, no se lo vamos a dejar nada fácil. Para nosotros es muy motivante que ya se vea más pronto del estadio. Entonces sí, creo que ese va a ser un factor a nuestro favor. El cual nos va a ayudar muchísimo para poder dar un gran partido y quedarnos con los tres partidos. Bueno, hemos estado ahí analizando un poco al Puebla. Y de lo que sabemos es que el Puebla es un equipo que defiende bastante bien atrás con bastante gente y desdobla muy rápido al frente. Pero sin embargo, el Puebla deja bastante espacio atrás. Entonces, esperamos aprovechar esa parte. De igual manera, nosotros estar muy compactos en bloque bajo para poder también buscar esos espacios que ellos... Dejan o son vulnerables, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va a ser un poquito donde creemos nosotros, podemos hacer mucho daño. Y la otra pregunta, perdón. ¿Qué decirle a la gente para que se haga presente en el estadio? ¿Qué decirle a la gente para que se haga presente en el estadio? Bueno, obviamente que asistan al estadio con todas las medidas de presentación. Lo que ya venimos reiterando mucho, que es el uso del cubrebocas, la sana distancia. Todo ese tipo de cosas. Estar muy apegados a ello. Y nada, que vayan con toda la ilusión y el deseo de ver un equipo que los va a representar muy bien dentro del campo. Con esto, sobre todo el fin de semana, pero más allá de eso, en los últimos tres partidos. Gracias. Marilisa, vamos luego a contar dos semanas. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Juan Carlos Zamora, de TUDN y W Deportes. Javier, con los números que ha tenido hasta el momento la tabla general y con nueve puntos por disputarse. Pues bueno, todavía hay esperanza, ¿no? Ustedes, ¿cómo están trabajando sobre todo en lo anímico para que puedan tener estas últimas jornadas? Todavía esta esperanza y tratar sobre todo también de sumar para el tema porcentual. que, pues bueno, aunque lo han mencionado, que no es el objetivo que tienen en mente, me imagino, pues que sí es algo que ronda por el entorno. Sin duda, la manera es apegándonos a esa ilusión, a ese deseo de querer sumar la mayor cantidad de puntos posibles de los que restan. Obviamente, queremos ganar los tres partidos para también, si matemáticamente hay una posibilidad de colarnos a Liguilla, claro que la vamos a buscar y pelear a muerte, y también tenemos muy presente el tema del cociente. Entonces, son esas dos partes las que nos tienen motivados, ilusionados también para todavía buscar ganar estos tres partidos. Y dar la mejor cara a la mejor versión y que la afición, sobre todo, se lleve una buena sensación de que el equipo lo dio todo hasta el final. Gracias. Juan Carlos, vamos con Carlos Ríos. Gracias. Buenas tardes, Javier. Te saludo a Carlos Ruiz para su B. Lo mencionaste bien, Javier, que el equipo no está a lo mejor en la racha que ustedes quisieran tener. ¿Qué crees tú que tenga que cambiar dentro del campo, en el funcionamiento, no sé si en lo mental, para salir de esta mala racha y sacar buenos resultados en lo que ustedes han denominado como tres finales que les quedan? Bueno, yo creo que tener más atención a los detalles puntuales en los cuales nos están haciendo bastante daño, ¿no? Yo creo que tener más atención durante los 90 minutos más. Porque en sí el equipo genera llegada, genera peligro, aún viéndose abajo el marcador sigue empujando, sigue teniendo opciones de gol. Pero bueno, detalles muy puntuales, ejemplo, te voy a decir, penales o de ese tipo de cosas me refiero a los detalles en los cuales nos estamos enfocando en no regalar más, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, por ahí pasa. Gracias. Te hablo de las últimas preguntas primero, Orlando. Gracias. Gracias, buenas tardes para todos. Preguntarte qué tan complicado va a ser este partido del fin de semana que tienen, porque necesitan sumar la mayor cantidad de puntos para evitarse el pago de la multa. O sea, si hoy en día el Atlético de San Luis piensa más ya en salirse de ese pago de multa que pensar en una línea. Bueno, sin duda va a ser un partido complicado, por lo que comentaba antes, esperamos a la mejor versión del pueblo, esperamos a un pueblo que crea que va a asegurar su significación nosotros. Pero nosotros, claro, nosotros vamos a darle tope a eso, estamos muy confiados y estamos preparando de muy fuerte para eso. Obviamente, ya lo he dicho mucho, no es donde quisiéramos estar, no, o sea, el tema de la tabla, todo, 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 no es donde quisiéramos estar. Pero hay que darle cara a esto y, como te digo, la única manera es dando la mejor versión de cada uno, trabajando a conciencia y el equipo está, digo, muy comprometido en tratar de sacar estos últimos tres partidos con mira al repechaje, ¿no? Eso es lo que nos motiva. Claro que tenemos muy presente el tema del cociente, pero creemos y estamos convencidos de que si nos enfocamos en buscar el tema del repechaje, el cociente va a venir por consecuencia de, ¿no? Entonces, nuestra cabeza está en eso y mientras haya posibilidad matemática de meternos ganando estos tres partidos, lo vamos a pelear a muerte, ¿no? Claro que tenemos, pues, muy claro lo del cociente y sabemos que por consecuencia va a venir. Si calificamos a repechaje por estos tres puntos, podríamos salvar el tema del cociente. Terminamos con querido Martínez. Gracias, Chuy. Javier, buen día. Buen día, compañeros. Preguntarte en un momento dado, se gana, se pierde, se empata y quedan tres partidos. Si en un momento dado no se llega a clasificar al liguí y al repechaje y se quede en último de la tabla general, ¿sería un fracaso para la institución? ¿Ustedes cómo lo ven como futbolistas? Sí, sin duda. Claro que es un fracaso. Totalmente y rotundo. ¿Por qué? Porque creo que el objetivo de esta institución, pues, no es pagar multas, no es quedar últimos en la tabla de puntos, ¿no? Obviamente, y nosotros como jugadores, al menos yo te lo digo, para mí es un fracaso. Realmente. No es lo que busco, no es la situación en la que quiero estar. Y creo que esta institución está para muchísimo más, ¿no? Por todo lo que representa, por el empuje que viene dando. La ciudad de San Luis requiere de mucho más y merece mucho más. Entonces, en dado caso que se llegara a dar eso, sin duda alguna habría que hacer un análisis muy a fondo. Cada quien en esta institución, desde su área, a mí como jugador, me compete. Realmente, si se llegara a dar ese caso, hacer un análisis muy profundo de mi trabajo y de ahí partir, ¿no? ¡Suscríbete al canal!